Muy buenos días, mi nombre es Daniel Chinchilla, yo vivo en el kilómetro 16 del Junquito y ahorita en este momento me encuentro en la sala de rehabilitación del Junquito Alto donde me han atendido de una manera muy especial, yo lo veo de esa manera no sé las demás personas, pero en mi caso los doctores, la mayoría de todos los doctores que me han tratado aquí son cubanos y me han tratado de maravilla, he ido evolucionando satisfactoriamente antes no he dado unos pasos y ahorita ya lo estoy dando Gracias por ver el video Gracias por ver el video